La víctima de abuso sexual fue una mujer identificada como Carolina Cruz de unos 42 años, quien tuvo que ser hospitalizada por los daños causados. Además se le robaron dinero y un celular. Uno de los haitianos empezó a quitarle la ropa, entonces ella iba a focijar, pero le pusieron un colín ahí, en la vena, dice ella, y se estuvo quieta y le dijeron cierra los ojos. Mi hijo me dice de aquí, mami, es violada. Digo, ay, espérate, déjame salir a llamar gente. Entonces yo le dije, amiguito, pero ¿qué usted va a hacer? Usted no va a hacer nada, usted no llamó, no llamó a nadie. El policía no llamó a nadie. La casa donde ocurrió este hecho se ubica en el sector Las Flores, de aquí de Atillo Palma, y según versiones, esta puerta trasera fue derribada por los supuestos violadores para penetrar hasta donde se encontraba la señora. La búsqueda de los violadores causó la ira de los lugareños. Las viviendas alquiladas de estos fueron destrozadas, ajuares, puertas y ventanas. Portaban machetes y armas de fuego, según contaron los haitianos. Yo ni salga para allá afuera, entonces que está rompiendo casa allá afuera. Cuando yo llego ahí, yo vi toda esa vaina, rompió la puerta, la presiana. Y estoy de acuerdo que se tome la justicia, que haya justicia, pero no un vandalismo como han roto todas las puertas, ventanas, destruyendo el capital de una persona que no tiene nada que ver con eso. Los haitianos constituyen la principal mano de obra en el sector bananero, en la línea noroeste. Sin embargo, la producción de este día no pudo ser trabajada, ya que muchos se fueron huyendo para no ser agredidos por las turbas. ¿Con quién de ustedes, el lunes a las 6 de la mañana, se vaya a ponerse una bandeja de guineo a la cabeza? Porque yo soy un luchador de banano, y ha trabajado en banano. Lo que pasa es que yo no voy a ir por 200 pesos, ni por 250. Con la mediación de la policía y los productores bananeros, se desarrolló una reunión con los comunitarios en busca de soluciones al problema y evitar que el mismo se salga de control, fruto de la indignación. Desde Atillo Palma, Montecristi, José Zapata, Informativos Teleantillas.